Buenas tardes, señor. Matías, contanos un poquito, vos hace cuánto estás acá en Cipolletti estás hoy, ¿no? Sí, sí. En Cipolletti estoy de enero, de enero, me vine en enero yo en busca de trabajo. Vine y me había contratado una empresa, la cual yo hoy en día no la estoy más porque, como dije, por el tema de la pandemia esta, la mayoría de compañeros nos quedamos sin trabajo. Y ahora vos te querés volver a Formosa, contanos cómo es tu historia ahora. Bueno, a mí me habían desalojado un viernes de la semana pasada, el alquiler donde yo estaba pagando, porque no contaba con ningún recurso y la poca placa esta que tenía, me la basté todo en dos meses que me quedé varado acá en Cipolletti. ¿Y empezaste a caminar? ¿Es así eso? Sí, sí, salí, bueno, de ahí arranqué, me largué, me largué un viernes, un viernes estuve todo ese día caminando por la ruta, haciendo dedos a ver si alguien me levantaba, me daba una mano para poder regresar a mi pueblo. No pasaba nadie, no pasaba nadie, llegó el día sábado, yo seguía por la ruta, seguía caminando, no había dormido, nada, y tipo, llegando a las 10 de la noche, cruza una pareja y me da una ayuda, me da una ayuda. Bueno, bueno, de ahí llamamos al 109 que sería el desarrollo social y el desarrollo social me dio albergue por un día acá en Cipolletti y el domingo a las 10 de la mañana lo tenía que desalojar. Y ese domingo había hablado con el asistente y me dijeron que si yo contaba con algún recurso, nada, no, que si yo tenía el permiso eso que me arreglara por mi cuenta propia. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Para volver a Formosa? Sí, sí, o sea... ¿Y la empresa que te contrató, que vos viniste con trabajo, dijiste, te había tomado en blanco? ¿Cómo era tu relación laboral? No, 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 no estaba blanqueado, estaba trabajando así, particular, no. Ah, ¿no estabas en una empresa? No, no, no. Matías, bueno, ahora vos obviamente querés volver a tu casa, allí a Formosa, pudiste ingresar al sitio formosa.gov.ar, allí hay una pestaña que justamente se puede realizar esta solicitud para retornar a la provincia, ¿no? Aquellas personas que se encuentran fuera, en este caso de Formosa. ¿Lo pudiste hacer? O sea, yo la hice esa, entré a la página. Lo había hecho, o sea, hace dos meses, lo había hecho un 20 de abril, y en eso fue que me habían, se habían contactado conmigo un 24 de abril. Y me dijeron que mi solicitud ya se había realizado, que espere que dentro de 10 días, si no me avisaban nada, que lo vuelva, que me vuelva a comunicar con ellos. Y no, y hasta hoy en día no me dieron ninguna solución, por eso había salido yo, había salido así, caminar, volviendo a caminar en mi casa, para mi provincia. ¿Esa respuesta te la dan del gobierno allí de Formosa? Sí. Y lo publiqué, me saqué una foto, lo empecé a hacer viral por Facebook, mandé a todas las radios, a todas las prensas. Y bueno, así hasta que tuve mucha gente buena que me dio una mano, que la cual estoy agradecido con toda esa gente que me apoyó en todo, que siempre todo, y la familia esta que me dio una mano, donde hoy en día yo estoy, yo estoy durmiendo, estoy comiendo, porque andaba en situación de calle. ¿Qué edad tienes, Matías? Y lo llevaron, ¿no? Lo llevaron, ¿no? O qué, o si era toda una mentira, porque vi que habían subido una foto mía en la página de Noticias Formosa, que yo estaba viajando ya. Y yo estaba todavía acá, yo seguía acá, las cuales eso quería desmentir. ¿Quién subió esa foto? ¿Quién subió la foto? Noticias Formosa Que te lo resuelva Noticias Formosa también, ¿no? Sí, sí Y bueno, por la cual hoy me estuve contactando otra vez con el chofer Y me dijo que le llamaron, yo haciendo todo este quilombo Le llamaron al gobierno de Formosa que le putearon y todo esto Y ahí me dijo que me iba a llevar gratis Bien Matías, te agradecemos y bueno, vamos a seguir de cerca tu caso Esperemos que pronto, ya sea desde el gobierno allí de Formosa Te puedan autorizar a que vuelvas a tu casa Y si no, desde acá poder también colaborar, ¿no? Ya sea con alguien que tenga el permiso de circular Porque la otra cosa, la otra cosa también ¿Por qué? La otra cosa también es que Dicen que me voy a quedar aislado 14 días En la colonia que sería ahí cerca de Formosa Y se llama Mansillo Y ahí hay mucha gente varada también Que están esperando el ingreso Y no ingresan todavía Y ellos están por Por sus propios medios, sería Y nadie le hace caso, nada Y se manejan como puede También salieron de la misma forma que yo Salieron caminando Encontraron gente buena que lo ayudaron Y todavía siguen esperando para poder ingresar a Formosa Matías, te mandamos un fuerte abrazo Y bueno, esperemos que pronto esto se resuelva Me sigue la solución Sí, señor Sí, señor A ver Si alguien puede acercarlo No sé si este camionero O alguien que tenga Que tenga el corazón sensible Que le dé una mano No puede ser que este chico esté bollando Sin trabajo, sin dinero Me parece que son situaciones Son momentos donde tenemos que ser solidarios Y el que pueda hacerlo Póngase la mano en el corazón De hecho, él decía Matías, no sé si lo tenemos Ya cortó Si no, lo despedimos Matías, gracias Ahí está, gracias Matías Ojalá solucione tu problema